y hola amigos aquí de nuevo de edito 82 por un capítulo de nuestra serie play football bueno por fin un día aprovechados un día positivo que solamente hemos jugado dos eventos pero los dos nos han dado monedita el primero de ellos rogers federer contra marín cilic aquí hemos visto la guadaña a puntito a puntito de perder las seis monedas que habíamos apostado al final ganado el último set por 63 pero veis aquí 67 46 que todo muy igualado al final da la vuelta el resultado la vuelta a los dos es que iba perdiendo y al final la ganó así que bueno aquí hemos conservado las monedas y 7200 y luego el otro le hemos apostado al partido de portugal-gales y bueno portugal al final ha ganado así que tenemos 5.592 monedas que hemos apostado más 2.963 así que para mañana tenemos un total de 12.800 más bonus del día unas 14.300 monedas aproximadamente así que bueno para mañana no sé tampoco he visto muchas cosas interesantes y lo que vamos a apostar es a un partido de tenis para empezar entre angel y kerber vamos a ver dónde está que se juega mañana a las tres y cuarto estás angel y angel y que quer ver contra menos williams el kerber puesto ranking número 4 mientras que una semana williams la venus el puesto número octavo ya es la única en la que va descendiendo poco a poco así que aquí era un poco favorita que ver se pagó con 28 buenos a 268 así que es el primer evento para mañana y luego el siguiente como ya todos sabéis mañana o las siguientes semifinal un partidazo una final anticipada entre alemania francia aquí se paga igual cogiendo 1.95 y 1.90 yo en principio me decanto más por alemania está haciendo mejor mejor eurocopa francia así que la anfitriona de jugar en casa y tal y cual pero no sé por qué confío más en alemania pero bueno jugaremos aquí también equipo clasificado no va a ser que se van a penaltis que tampoco lo vería tan raro así que esto va a ser los dos eventos para mañana como siempre pero vuestros comentarios sobre todo que me digáis aquí ya que apostaríais por quien confiere más que se pueda llevar estar o copa y bueno nada más que como siempre dejamos los comentarios opiniones a la la de suscribiros y nos vemos de nuevo mañana un saludo y muchas muchas gracias y